¡Vamos! ¡Vamos! ¡Keep going! ¡Vamos! 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 3, 2, 1 Ya One hit Esto, right here Hit Level Handic Camilo 2, 2, 3 2, 3 Off the chair Go on He's morning or sometimes 10 seconds 10 Ten... Nine... Eight... Nine... Six... Five... Four... Three... Two... One... Yau... ¡Me lo que la va! ¡No! ¡Ponay! 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 ¡No! ¡Ponay! ¡Ponay! ¡No! ¡Ponay! ¡Ponay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!